Me gusta el K-Pop porque es totalmente diferente como un respiro y bueno a mí me gusta mucho esta música porque las letras son diferentes el ritmo es diferente a como es la música en español que comúnmente ya me suena todo igual se me hace un poco más monótona a comparación del K-Pop Me gusta el K-Pop porque es muy buena música cambió mi vida el K-Pop porque yo estoy acostumbrada a hacer las cosas con música y pues si no tengo música pues simplemente me aburro y que mejor que escuchando este tipo de música este género musical que no a cualquiera le parece o lo ven algo extraño o mejor dicho nos llaman extraños cosa que pues es totalmente equivocado cada quien tiene sus gustos así que pues escuchar música K-Pop Es una parte importante de mi vida porque descubrí un nuevo género que no sabía que existía Es una parte importante de mi vida porque me ha hecho ver la vida de forma diferente que es como una corriente de aire que te llena de vida y bueno quiero música K-Pop pero sobre todo quiero conciertos K-Pop aquí en México y ojalá pueda ser esto posible porque la música no tiene límites ¿no? y además porque yo soy VIP proyectos Big Fan del Estado de México Quiero música K-Pop y conciertos de K-Pop en México porque la música no tiene límites porque soy VIP proyectos Big Fan en México del Distrito Federal Quiero música K-Pop en México y conciertos de K-Pop porque quiero gritar, quiero saltar, hacer muchas cosas y conciertos de K-Pop, quiero demostrarles cuándo amo el K-Pop porque la música no tiene límites Quiero a Big Fan en México porque ellos son impresionantes K-Pop en México Así que los demás que no conocen este género anímense, se van a divertir mucho con esta música Siempre va a ser diferente, siempre va a ser movida, divertida y todo lo que puedan imaginarse y bueno, eso es todo Bye